¡Muy buenas tardes a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva edición del Servicio Informativo de TVCOP, día miércoles 27 de enero. Ya estamos finalizando este mes que generalmente se nos hace eterno, que es larguísimo. Bueno, esta vez a mí por lo menos se me pasó volando el mes de enero. Así que buenísimo, porque si no, le digo que se sufre, se sufre este primer mes del año. Espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando de esta tarde. Un poco inestable el tiempo en nuestra ciudad. Baja la temperatura para los próximos días también. Así que, a propósito, hoy tenemos una temperatura máxima de 21 grados. La mínima es de 6 grados. Viento de 31 kilómetros en la hora. Ráfagas de 33 kilómetros del sector sudoeste. Presión en hectopascales 1011. Y a esta hora de la tarde el cielo. Aquí en la ciudad de Zapala está mayormente cubierto. Así que, ojo porque no sé cómo llegamos al fin de semana. No sé si viene algo de lluvia, de viento. Para mañana jueves, me parece que sí. Pero ya te lo vamos a contar sobre el final del servicio informativo. Ahora vamos a pasar a las noticias locales. Y vamos a hablar de un tema muy importante y muy preocupante también. Nos tiene alarmados la cantidad de estafas que están sufriendo los zapalinos en este tiempo. En este primer mes del 2021. Un número que nos asusta un poco y un número que también nos tiene que alertar para prevenir justamente. Más de 50 denuncias o de 50 casos de estafas aquí en nuestra ciudad. Sin contar los alrededores. Por eso hoy fuimos a hablar con el subcomisario Sergio Huanque de la División Brigada de Investigaciones Zapala. Justamente para consultarle cómo ha sido este mes de enero. Para ellos también es un número que les llama mucho la atención. Y obviamente se van a empezar a tomar medidas. Por eso es que hubo una reunión el pasado viernes con el intendente de la ciudad, Carlos Cotman. También se reunieron en el día de ayer otras autoridades. La ministra de Seguridad también. Entonces se van a empezar a tomar medidas. Una de las cosas que se tiene pensado hacer son estas campañas de prevención. Que quizás ya las hemos visto o hemos escuchado hablar de ellas. O nos encontramos con algún folleto en alguna institución pública, en algún comercio. Pero lo importante acá es que le prestemos atención a esos folletos. Porque aparentemente el hecho de saber que hay una campaña no es suficiente para evitar este tipo de estafas. Y los números hoy lo dicen claramente. Así que vamos a escuchar al subcomisario que nos cuenta todos los detalles de lo que ha sucedido en estos últimos días. Nos encontramos con el subcomisario Sergio Huanque aquí en la División Brigada de Investigaciones Zapala. Subcomisario, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. La verdad que queremos charlar con ustedes, que son la fuente oficial, con respecto a la cantidad de estafas que han sufrido zapalinos y zapalinas aquí en este último mes de enero. Es alarmante la cantidad de estafas. Es preocupante. Y preocupa también que la gente por ahí no tome conciencia de lo que significa ir a un cajero, por ejemplo, con un teléfono celular. Claro. Buenos días. Gracias por acercarse a nuestra unidad. Saben ustedes que como medios locales de comunicación son bienvenidos. Y lamentablemente tenemos esta problemática que se vio sumamente agravada en el mes de enero. Hemos tenido de a dos denuncias de estafas telefónicas y otras defraudaciones que son denunciadas. También tenemos una cifra, que no la podemos precisar, de cantidad de personas que han sido afectadas por este tipo de delitos y no denuncian. Claro. En particular, todo tiene que ver con el exceso de confianza. Y esto apuntó porque una persona que lleva un teléfono, un cajero automático, no es natural porque el llevar un teléfono, un cajero automático y estar haciendo comunicaciones con personas desconocidas, el propenso va a generar este tipo de delitos. Además de que está prohibido usar el teléfono en el cajero. Además de que está prohibido y que las recomendaciones están visibles. Tenemos diferentes tipos de estafas que han sido víctimas de nuestros adultos mayores, como es el cuento del tío. Esto más que nada consiste en que llama a una persona diciendo que es un familiar, el mismo abuelo o abuela, comienza a darle datos y comienza el engaño. Hemos tenido a finales del año pasado, acá la triste, tristemente, salió damnificada una abuela con dos millones de pesos que toda la vida ahorrando. Y ella y su familia, lamentablemente, cayó en esta mentira, en esta rida, en este engaño. Se está investigando, hemos tenido algunos resultados bastantes óptimos, pero también contamos con la colaboración mucho de la gente de Delitos Económicos de Neuquén, de la Fiscalía que le da celeridad a la investigación y, bueno, los vecinos que también nos colaboran cuando vamos a hacer relevamiento vecinal, entrevistas vecinos, testigos y demás. Bien. Hemos tenido noticias con respecto a estas estafas del cuento del tío. Están también las estafas de compra y venta. ¿Se ha dado también la modalidad, hablando de este mismo rubro, a través de las redes sociales, de Facebook y todas las redes que por ahí pueden utilizar los vecinos? Sin ir más lejos, ayer por la tarde se recibieron dos denuncias. Y la modalidad, o el relato que hacen los damnificados, el denunciante, es que ofrecen algún vehículo a la venta, se contacta a una persona desconocida, que le dice, yo estoy interesado en tu vehículo, te voy a hacer una seña o un depósito para que, bueno, lo vendas, y yo cuando consiga la totalidad del dinero, te voy a comprar o te voy a hacer el depósito o transferencia. Resulta de que el vecino, confiado de que va a vender de buena fe su vehículo, le da al CBU. El delincuente toma los datos del mismo CBU, imprime un talón simulando hacer un depósito, le reenvía esa información al vendedor y le dice, tu cuenta está bloqueada, no te puedo transferir los fondos, necesito un código token. ¿Qué hace el vecino? Continuando con la intención de vender de buena fe su vehículo o el elemento que está ofreciendo, se va al cajero automático. Entrega toda esta información que uno no tiene que divulgarla y así consigue sacar todo el dinero que haya en la cuenta, sacar créditos personales que lo terminan pagando en 4 o 5 años y nunca le llega ningún tipo de fondo. A través de esta modalidad con el número de CBU y la clave token, ¿se puede acceder a estos préstamos a través del cajero? Claro, son créditos preaprobados, prediseñados que tienen los bancos que ofrecen a sus clientes. Y bueno, el banco tiene esta medida de seguridad, una de las seguras físicas que es la tarjeta y la seguridad informática que es el código de seguridad. Si uno mismo le facilita a la otra persona que uno no la conoce, no sabe quién es, no sabe dónde vive, no tiene ninguna información como para ubicarlo, el banco tiene la obligación, va, tiene su derecho de cobrar y solicitar que se le devuelva el préstamo que le otorgó oportunamente. Por un lado tenemos la confianza quizás con el cuento del tío, con los abuelos y por otro lado quizás la necesidad de querer vender rápido el producto que está ofreciendo llegan a esta circunstancia. Y por ahí quizás lo que nos pasa es que en ese momento no usamos el sentido común, ¿no? Porque decir una clave es una clave, una clave que es personal. De mucho personal. Exacto, o sea, una clave no se da. Tal cual. Y bueno, después también hay que tener en cuenta que estos llamados generalmente se ocurren en los días de fin de semana, sábado, domingo o días de semana, pero por la tarde. Claro. Imagínese que no hay ninguna entidad bancaria que esté operando en ese momento. Ni de tarde ni fines de semana. Ni fines de semana. Así que la recomendación es eso, analizar la situación antes. Si uno quiere hacer alguna venta, cerciorarse primero las condiciones y nunca dar información sensible. La información clave, esas son de uso únicamente personal. ¿Siguen existiendo las estafas que tienen que ver con que te ganaste algún premio? Sí, el tema de las estafas comenzaron de esa manera y fueron mutando. A medida que fueron avanzando las campañas de prevención, como es la de que estamos iniciando también, fueron mutando para no ser... Pero generalmente tiene que ver con el exceso de confianza, en la necesidad económica y tiene que ver también con la falta de tomar las medidas de precaución. Subcomisario, teniendo en cuenta las situaciones que se han ido dando en este último mes, que han superado prácticamente lo que fue casi el año completo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir de aquellos vecinos que quizás reciban un llamado sospechoso o que de última terminen cayendo en esta trampa o en la estafa? ¿Cuáles son los pasos? ¿Dónde interviene la justicia? Bueno, si se consuma el hecho, cualquier comisaría le recibe la denuncia, se puede hacer la denuncia en fiscalía y si son gustosos se pueden acercar acá por la división de investigaciones, nosotros les recibimos el trámite. Bien. Pero las 24 horas de atención al público las tienen las comisarías, 22 o 48 según sea el radio de donde uno viva. La fiscalía también en su horario de atención al público y la mayor cantidad de datos que se pueda recuperar en cuanto a ticket, transferencia, números telefónicos, horario, registro de llamadas, eso no es sumamente útil para la investigación. Y en el caso de que uno ya dude del llamado o dude de la situación porque ya viene o un premio, o una reparación histórica, o un bono excepcional, corte la llamada únicamente. Bien. No brinde ningún tipo de datos. Bien. Con respecto a estos hechos y sobre todo a esta estafa millonaria que se dio en los últimos días aquí en Zapala, ¿se puede recuperar algo esa persona? ¿Cómo hizo o cuáles fueron los pasos para negociar con el banco también? Porque eran varios préstamos. Sí. En realidad eso tiene que ver con la alternativa que le ofrece la entidad bancaria que le otorgó el préstamo. Pero en la etapa investigativa nosotros tenemos que juntar la información suficiente para identificar quién recibió el dinero y si se trata de una organización compleja comenzar a identificar a cada uno de los componentes de la organización para darle argumentos sólidos a la fiscalía y de esa manera pedir algunas medidas. Allanamiento, detención, secuestro de algún elemento bien, como vehículos cuando los venden, o dinero. Hoy a 27 de enero del 2021, ¿cuántas estafas tenemos aquí en Zapala? Alrededor de 50. Son muchísimas. ¿Solamente Zapala o alrededores? Solamente Zapala. Y no contabilizamos la gente de Mariano Moreno, Las Lajas, Loncopué, que también hemos recibido pedido de colaboración en la investigación de hechos de idénticas características. O sea que es sumamente preocupante lo que está sucediendo. ¿Y cómo está trabajando policía? ¿Va a hacer algún trabajo en conjunto, mancomunado con el ejecutivo, con la municipalidad? Sí. El viernes próximo pasado fue que hubo una reunión de trabajo con el intendente de Zapala y él se comprometió a hacer tareas de prevención de manera conjunta. Más que nada es utilizar a los medios de comunicación como nexo de comunicación con la sociedad o con el vecino de Zapala y comentarle estas pautas de prevención para evitar ser víctima de esta. La verdad que a veces uno piensa que con tantos casos, ¿cómo no prestamos atención a ciertos llamados o a cada una de estas situaciones que usted mencionaba? Por ahí lo que más preocupa son los abuelos, ¿no? Que quizás están un poco más desinformados y que son fáciles también de vulnerar. Sí, esa situación nosotros teníamos previsto contactarnos con grupos de jubilados, vecinos que están en contacto con los vecinos de cada barrio para comisiones vecinales, para que nosotros ir y les comentamos las medidas de seguridad en general y también ofrecer nuestros números de contacto por si ellos tienen alguna consulta. Nos pueden hacer las 24 horas porque estamos a disposición y preferimos hacer campaña de prevención a estar trabajando en la investigación en sí de un delito que es complejo y que lleva un tiempo importante para que se resuelva. Muy bien. De estos 50 y tantos casos, ¿hay alguno que haya podido recuperar algo? Cuando hemos trabajado con la gente de Neuquén y Cutraico en hechos de idénticas características, investigando las mismas bandas organizadas que cometen estos hechos, se ha podido, en el caso de cuando fuimos a llenar a Neuquén, desarticular una estafa que estaba en proceso, se recuperaron los efectos de una abuela que había sido estafada en Cutraico y nosotros pudimos identificar a las personas que estuvieron involucradas en los hechos cometidos acá en Zapala. Buenísimo. Bueno, es una investigación, como bien usted lo dijo, que lleva su tiempo, ¿no? Así que por ahí paciencia también para aquellos que han sufrido este tipo de estafas porque hay que buscar muy, tiene que ser muy preciso para poder dar justamente con los estafadores. Muchas veces los números de teléfono nos dan una pauta de dónde pueden ser, pero eso no quiere decir que va a ser fácil tampoco. No, seguramente, y además son personas que tienen la organización y se dedican a este tipo de delitos y por eso nosotros tenemos que investigar y juntar elementos sólidos, pruebas suficientes como para que la Fiscalía y la Justicia intervengan y sea efectivo en nuestro trabajo. Con respecto a esta campaña que ustedes van a realizar, hemos tenido también durante la pandemia incluso delincuentes que se uniformaban de enfermeros quizás para poder entrar a algunos domicilios. Alertar también a los vecinos con respecto a esta campaña de que ustedes sí van a estar circulando, que sí van a estar trabajando con la comunidad para poder prevenir justamente esto, así que por ahí también estar atento a eso, ¿no? Porque uno últimamente tiene miedo de abrirle la puerta a todo el mundo. Sí, nosotros concretamente solicitamos las colaboraciones de los medios locales para difundir estos tips de seguridad, si se quiere llamarlo así. Se van a imprimir folleterías y esas folleterías van a ser expuestas en folletería panfleto en lugares públicos, en inmediaciones de cajero automático, escuelas, lugares donde haya mucha concentración de personas. Bien. El puerta a puerta, por el momento no lo vamos a hacer por una cuestión de capacidad operativa y más allá de eso, también para no estar en esta situación de que genera duda si es o no parte de la campaña de prevención que generó Policía. Bien, buenísimo. Así que bueno, desde ya le agradezco a ustedes como medio de comunicación de que se colaboren con los vecinos de Zapalá y de este modo tratar de evitar que... Porque la afectación es bastante notoria en lo monetario, en el caso de los abuelos cuando son víctimas del cuento del tío, se sienten culpables ellos de ser tan confiados y esto también le afecta a la salud, afecta a su vínculo familiar y más lo económico. Así lo escuchábamos al subcomisario Huanca, a quien le agradecemos muchísimo por esta información, por habernos recibido. De más está decir que nuestro medio está a disposición, tanto de la policía como del Ejecutivo, para difundir estas campañas que van a empezar a hacer a partir de ahora, de las próximas horas, los próximos días, y entre todos podemos evitar. Sí, es importante que prestemos atención con los adultos mayores, pero también nosotros con las claves. Algo importantísimo, las claves. Cuando nosotros ponemos una clave, es una clave secreta. O sea, las claves token que tenés en el cajero también son secretas. No podés brindarle a todo el mundo tus claves. Una clave es exclusivamente personal. No se la podés dar a nadie. Así que prestemos atención con estos pequeños detalles que a veces quizás en un momento de apuro, en un momento que quizás estás ocupado y te agarran de sorpresa, bueno, te hacen caer con este tipo de cosas. Hay que prestar atención a todos los detalles. Y si hay un llamado que es sospechoso y que no te convence, directamente cortá la comunicación y vas a evitar un mal rato. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más información.